Hola que tal amigos y coleccionistas, de aquí dando el rol otra vez con este chavo y tengo un montón de buenas piezas, buenísimas piezas diría yo, pero ya están un poco alto el costo. Es un Cougar 68, muy bonito, tiene excelentes piezas para ver, vamos a ver aquí para que vean las chuletas que tiene, no manches, tiene humo. El Super Treasure Hunt de la Mystery Machine, ni más ni menos. Le acabo de preguntar y dice que quiere 120 dólares. No, no creo, solamente juguetes. Chequen esto. Tiene toda la serie completa y también quiere 120 dólares. Estas funditas que están muy, muy bonitas. Selecciono con el precio que quiere 120 dólares por el set completo. Estas funditas son muy, muy difíciles de encontrar. Están muy, muy bonitas. Tiene otro. esta vez, de la chuleta. Perú esta es la serie. Yo no la tengo Tiene muy buena Si no la tirara iba a estar mejor Hay momentos que quise ser millonaria y comprar todo Un zamak Y el nuevo Shelby La Chari Que bonito esta serie no lo tengo Este me gusta Si me lo voy a llevar Aquí está abriendo Me llamo la atención Este Golf Tarjeta corta Todo esto tiene Toda esta tarjeta corta Este corvette De 5 dólares No todo está caro Este es un Oscar Y cuesta 50 centavos Tres dolares Tres dolares Dos Dos aides Que no son aides Se dejan Edif Tres dolares Dos aides Tres dolares Tres dolares Tres dolares Y no son aides Tres dolares Tres dolares Tres dólares Se madre Cuatro dolares la verdad no se me ha parado super treasure hunt de los primeros de los viejitos chequense este juan otro samac pero por este samac quiere 20 dólares y me imagino que por este también tiene la serie nada de Fast and Furious está moderado, quiere 5 dólares por cada por cada carro me gusta en tu hogar esta es una escala más pequeña de matchbox ya está excelente que chula seré muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito me lo voy a preguntar y este son de los como venían antes no me quiero embarcar son de los muy bonito 일 es una de las por el cheletón también le meto el costume es el de 50 aniversario, le salieron 5, no 5 watches, 5 modelos diferentes el de 5, no hay line, en este tiene mucho croma el de 5, no hay line, en este tiene mucho croma yo creo que es el de 5, no hay line es un micromachín un truquito Hey, do you come across that drop light on the note? Okay. I'm on a bow. I'm on a drop light. I'm going to get you from here. It seems like 4 times. Yeah. You ready for one? Okay. No, 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 no. Yeah. No, 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 no.